La niña zamorana, Joana Estefanía Vega Ávila, participará en el décimo Parlamento Infantil a realizarse en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México, exponiendo el tema No al Maltrato Infantil, en el lugar que corresponde a la diputada federal Rosalice Álvarez Piñones. Así lo dio a conocer la regidora de Reglamentos y Normatividad del Ayuntamiento de esta ciudad, Iris Macías Mireles. Joana resultó ganadora en la convocatoria para niños de quinto grado de primaria para escuelas urbanas e indígenas del país, que realizara el Instituto Nacional Electoral INE en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Constitución Política de México. Asistirá al Pleno en el próximo décimo Parlamento Infantil, junto con otros niños michoacanos seleccionados que acuden sin familiares, únicamente con un representante del Estado, informó la regidora Iris Macías. En su participación, Joana enfatizó que las niñas y los niños no deben recibir maltratos y que escogió ese tema debido a que ningún niño debe ser maltratado ni en lo físico ni en lo psicológico, ya que ello les conlleva daños irreparables. Joana presentó para los medios la oratoria del tema con el que ganó y que expondrá en el Congreso de la Unión. ¿Ustedes se preguntarán qué es el maltrato infantil? El maltrato infantil no es solo un maltrato físico, sino también se distingue en otros tipos de maltrato, que son el acto sexual, el emocional y el virtual. Se define en maltrato infantil a cualquier acción física, sexual y emocional por parte de padres o apoderados, lo que lo castigna a daño físico como psicológico, y que amenaza su desarrollo sexual como psicológico. Las personas que han sufrido de maldades de infancia llegan a recibir problemas conductales, como depresión, obesidad o embarazo no deseado y se vuelven adictos a las drogas. Hay instituciones donde te pueden ayudar, no estás solo, acúntale un adulto de confianza y cuéntale tu problema. Aunque es muy difícil encontrar una solución, hay personas que no tienen conciencia y siguen dañando a los pequeños que no tienen nunca de nada. Por eso, hay que modificar la ley y castigar con mayor seriedad a los que maltratan a los menores. Desgraciadamente, las autoridades llegan a agudir cuando ya existen los maldades. En el acto realizado en la Sala de Cabildo, el Contralor Municipal, Guillermo Andrade Huerta, en representación del alcalde, doctor José Carlos Lugo Godínez, le hizo saber que al alcalde le dio mucha alegría saber que una niña zamorana estará presente en el décimo parlamento y le solicitó pedir a los legisladores hagan todo a su alcance para cuidar lo más importante de la sociedad, que son los niños. Este es un tema que le ha preocupado a los órganos de los tres niveles de gobierno, que incluso ya a los tribunales internacionales. ¿Por qué? Porque los niños son la célula primordial de toda sociedad. Una sociedad limpia, una sociedad pura, no puede estar contaminada con personas que maltratan a los niños. Los niños tienen un derecho natural, desde que son concebidos, a ser tratados con dignidad. Andrade Huerta destacó que el tema que escogió Joana es de gran trascendencia a nivel internacional, en el que diversos tribunales están trabajando para proteger los derechos de los niños. Este es un tema de gran preocupación a nivel internacional. El doctor nos comentó que le dijera que se siente orgulloso de que una niña zamorana nos vaya a representar en este décimo parlamento infantil. En entrevista a conviviendomicidad.com, Joana dio un mensaje a todos los infantes. Yo quiero darle una noticia a los niños, por si son maltratados por sus propios padres, abuelos o alguien que se maltrataron, vayan con una noticia de confianza, no se queden callados, cuéntenle su problema, porque ustedes no pueden seguir maltratados, seguir con violencia y que sigan siendo maltratados. Cuéntenle a alguien de confianza, no se queden, por favor, no se queden callados. Ustedes sé que están sufriendo este tipo de problemas que han tenido en su casa, escuela, no sé dónde hayan tenido un problema, pero no se queden callados. Yo también soy una niña y sé que puedo apoyarlos ustedes, pero por favor, no se queden callados. Lo más que hagan, pero si ven que son maltratados, por favor, no se queden callados, porque este es un problema muy grave que puede seguir en muchos casos, porque ustedes no se pueden quedar así, siguen con el mismo dolor que siguen sufriendo y con el mismo sentimiento. Gracias.